La tristeza, sentirse perdido, desorientado, no saber qué hacer, abatido. Son los síntomas habituales que acompañan al cáncer. Los sufren el 35% de los enfermos y en casos concretos, hasta más. Cuando el paciente se encuentra hospitalizado o en tratamiento, como puede ser la quimioterapia, este porcentaje puede aumentar hasta el 40%. Para superarlo, la Asociación Española contra el Cáncer lleva 30 años dando apoyo psicológico gratuito. Solo en el último año han atendido a más de 20.000 personas. Terapias que insisten no curan el cáncer, pero sí enseñan a vivir con él. Pueden ayudar a que la persona tenga una mejor adaptación y pueda llevar mejor el proceso y afrontar la enfermedad y el tratamiento y todo lo que conlleve. Además, la psiconcología, dicen los expertos, ayuda a los pacientes. Algo importantísimo, hablar del cáncer, que este deje de ser un tema tabú.